Buen día, estimados alumnos, estimados participantes de este curso. Hoy estaré con ustedes una vez más. Les habla el ingeniero Luis Sánchez para desarrollar en esta oportunidad el tema Consideraciones de Seguridad y Salud en el Trabajo Remoto. Un tema importante, un tema también relacionado con la coyuntura actual en el contexto de pandemia que estamos viviendo y que desarrollaremos a continuación. Muy bien. Por ello, como siempre, en primer lugar, paso a presentarme una vez más. Mi nombre es Luis Sánchez, ingeniero ambiental de profesión, con título y colegiatura profesional también. Cuento con ya 10 años de experiencia a nivel profesional, desarrollados principalmente en el sector industrial, en la rama de SOMA, Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Y bueno, también cuento con dos años de experiencia como docente especializado de cursos de seguridad y salud de trabajo en instituciones técnicas de educación superior. Voy a ser su docente y voy a acompañarlos a lo largo de este curso. ¿Qué vamos a considerar en este curso? Muy bien. Vamos a desarrollar cuáles son las consideraciones de seguridad y salud que hay que tomar en cuenta al desarrollar un trabajo remoto. Partamos primero de cuál es la definición de un trabajo remoto. La normativa vigente del Decreto Supremo 010-2020-TR define un trabajo remoto de la siguiente forma. El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario. Utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador o trabajadora en el centro de labores. Recordemos una vez más que el trabajo remoto es una modalidad de trabajo que surgió de forma excepcional en el contexto de pandemia a inicio del año 2020. Y que guarda ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias con lo que es el teletrabajo, aunque en su ejecución es muy similar. La característica principal del trabajo remoto es que se ejecuta en el domicilio o en un lugar de aislamiento y que va a tener una duración definida. Mientras el gobierno pues extienda su operación y su funcionamiento, seguirá habiendo trabajo remoto hasta que finalmente llegue el día donde el gobierno diga ya no se desarrollará esta labor remota. Sin embargo, en este contexto de pandemia, el trabajo remoto ha sido una buena alternativa para minimizar el contacto a nivel de oficinas, centros de trabajo. Siempre como hemos visto que el puesto de trabajo se adapte las funciones a este trabajo remoto. Ahora bien, esta misma norma menciona aspectos importantes en su artículo 8, Seguridad y Salud en el Trabajo Remoto, y nos dice lo siguiente, miren. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones que tiene el empleador? El punto 1, informar al trabajador o trabajadora a través de soporte físico o digital que permita dejar constancia de su debida comunicación. Las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad salón en el trabajo que deberá observar durante la ejecución de este trabajo remoto. Que incluye medidas que el trabajador debe observar también para reducir o eliminar los riesgos más frecuentes de su trabajo remoto. Esto es importante porque nos dice acá que los empleadores, en este caso las empresas, tienen que informarle a sus trabajadores medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad en el trabajo remoto. Como vamos a ver el día de hoy, dentro del trabajo remoto también hay peligros, también hay riesgos, principalmente de índole ergonómica, de índole psicosocial y también algunos peligros físicos o locativos que podrían haber. Entonces es una responsabilidad, una obligación del empleador transmitirle estas medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad a sus trabajadores remotos. Lo puede hacer, como dice ahí, de forma física, de forma digital, pero tiene que haber esa transmisión de información para que este trabajador esté preparado y sepa qué medidas de control considerar dentro de su labor remota. En el punto 2 nos dice, tiene que especificar el canal a través del cual el trabajador pueda comunicarle algún riesgo adicional que él identifique, que no haya advertido previamente, y también los accidentes de trabajo que hubieran ocurrido mientras se realice una labor remota, de tal forma que el empleador tome las medidas apropiadas. Recordemos algo, que si se da un evento indeseado, llámese un incidente, accidente, mientras un trabajador desarrolla labores remotas, este también debe ser considerado o incluido como un accidente de trabajo, lo cual debe ser investigado, debemos de aplicar las metodologías vigentes por el Ministerio de Trabajo en cuanto a la metodología de investigación, pero de tal y cual forma, como si el accidente hubiera ocurrido en la sede principal, en la empresa, en la oficina. Igual, al accidentarnos o al ocurrirnos un evento indeseado en nuestra casa, tenemos que reportar al empleador para que se haga la investigación necesaria, como decía yo. La comunicación al empleador sobre la ocurrencia de accidente puede ser realizada incluso por alguna persona con la que comparta el domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario. Como vemos, es importante el reporte también de accidentes dentro de las labores remotas, incluso desde casa. A ver, pensemos un poquito en algunas ventajas que ha traído la labor remota para muchos, ¿no? Y son puntos a favor que tiene este trabajo remoto. Bueno, en primer lugar, el tiempo que nos ahorra al momento de trasladarnos, ¿no? De casa al trabajo y viceversa. Muchas personas nos cuentan, pues, que en el tráfico de Lima, por ejemplo, demoraban una hora, hora y media, hasta dos horas incluso, para llegar a su centro de trabajo. Bueno, ese tiempo se ha reducido drásticamente gracias a lo que es el trabajo remoto. De tal forma que podemos usar ese valioso tiempo en otras actividades a lo largo del día. Un segundo punto sería que facilita la conciliación de la vida profesional y personal. De hecho, ese tiempo que ahorramos, por así decirlo, al evitar trasladarnos, movilizarnos a un centro de trabajo, puede permitir que se aproveche en la vida familiar. De tal forma que podamos equiparar, de alguna forma, y como dice ahí, conciliar, armonizar nuestra vida profesional y nuestra vida personal, en ese tiempo tan necesario y tan urgente, donde también la salud mental se ha visto muy afectada. Y en tercer punto, el empleado trabaja desde donde se sienta más cómodo. De hecho, en la casa tenemos tantas facilidades, podemos disfrutar de diferentes alimentos, bebidas, etc. Mientras uno puede desarrollar su labor. Es parte del confort, la comodidad que uno puede tener, puede sentarse en su mueble, etc. Y tener, pues, ciertas ventajas, ¿no? Aunque como vamos a ver también más adelante, puede al mismo tiempo también esto representar ciertos contras o ciertas desventajas que hay que también tener en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es los problemas ergonómicos. Al no tener en casa, muchos han tenido que adaptarse a esa situación remota y no han tenido, pues, las condiciones que tenían antes en una oficina. Han tenido que hacer su trabajo, por ejemplo, en el comedor, en el mueble, en la sala, hasta en su dormitorio. Y definitivamente estas no vienen a ser superficies ergonómicamente hablando, óptimas, ¿no? Para desarrollar una lago remota. Recordemos que las sillas ergonómicas ofrecen un confort, han sido diseñadas justamente para poder disipar la carga, como habíamos mencionado en el curso anterior de ergonomía. Y el que no se cuente con estos medios en casa va a generar definitivamente problemas ergonómicos. Tenemos también la sobrecarga postural. ¿Cuántas horas ese trabajador remoto está sentado haciendo su labor en una misma postura? Y descuidamos el tema de las pausas activas. La dificultad en el punto dos de separar el trabajo de la familia. Es cierto, tenemos más tiempo para poder conciliarlo con actividades familiares, pero en muchos casos, quienes son padres de familia, tienen una familia numerosa, a veces es un poco difícil poder equiparar ese tiempo, o incluso teniendo responsabilidades en casa, es un poco más complicado también de sobrellevar un trabajo remoto. El mismo ruido que se puede generar, las interrupciones que podrían haber, entonces hay cositas ahí también que hay que considerarlas como parte de las desventajas o los contra que van a tener estas labores remotas. También tenemos la falta de organización. No es lo mismo trabajar desde la oficina como lo hacíamos antes, ahora hacer labores desde casa. Definitivamente el espacio no es el mismo, los equipos no son los mismos que teníamos antes, y eso puede generar retraso también en nuestras actividades. Finalmente, perdemos esa integración, perdemos esa asociación que teníamos cuando íbamos a trabajar de forma presencial. Definitivamente esto también puede repercutir, sobre todo en la salud mental de un trabajador. Son algunas desventajas que también conlleva el desarrollar labores remotas. ¿Qué más tenemos? Y acá podemos mencionar otras desventajas, pero ya en cuanto a la índole social. El trabajador se ha aislado, una vez más, trabajar desde casa no va a ser nunca lo mismo que trabajar en una empresa, a nivel de que un poquito nos despegamos de ese ambiente social, ahí habla del nivel socio-afectivo, conmociativo, todas esas vivencias que uno tiene cuando va a trabajar de forma presencial. Hay definitivamente un roce, un calor humano que no se va a tener, lógicamente, en gran medida, va a ser muy difícil de mantenerlo en la labor remota. En el punto dos, hay que también tener en cuenta que no va a ser el mismo nivel de supervisión al desarrollar actividades remotas. Cuando estamos haciendo trabajos presenciales, es más fácil que el jefe, el supervisor pueda observar nuestra labor, pueda por ahí darnos alguna recomendación, sugerencia. Al estar desde casa, se ha generado un poco ese distanciamiento, es más fácil, o es, perdón, más difícil, más bien poder de alguna forma darle ese feedback, ese seguimiento a nuestros trabajadores, sobre todo si tengo gente a cargo. Así que se genera un distanciamiento, una brecha entre lo que es la supervisión y el trabajador. Son algunas desventajas que tiene. Y finalmente, las relaciones sociales, el estado de soledad y el bajo o nulo soporte social por parte de los supervisores. Una vez más, se genera una brecha, una distancia entre los supervisores y los supervisados, finalmente. Así que son desventajas también de índole social que hay que tomar en cuenta en estas labores remotas. ¿Para qué? Para poder saber qué medidas vamos a tomar, qué recomendaciones vamos a tomar, finalmente, para poder cumplir de forma efectiva con nuestra labor remota, qué consideraciones de seguridad y salud. En primer lugar, hablemos del tema ergonómico. Hemos visto que el tema ergonómico es uno de los aspectos o peligros más importantes en el trabajo remoto. Para esto, ten en cuenta los siguientes requerimientos técnicos que te vamos a recomendar para poder hacer tu labor remota de forma segura. Lo primero, el borde superior del monitor tiene que estar a la altura de los ojos. Es una recomendación importante para evitar movimientos innecesarios o flexiones innecesarias de cuello y posteriores dolores de esta zona. Tenemos también que en la espalda debemos de contar con un soporte en lo que es la zona lumbar y la zona dorsal para evitar el tema de lumbalgia. La flexión de los codos que siempre tiene que estar a 90 grados, tal y como vemos en la imagen. El apoyo de brazos en reposabrazos. Es algo importante que nuestras sillas ergonómicas cuenten con estos reposabrazos que van a darle confort, van a darle comodidad al trabajador. Y el espacio para el apoyo de las muñecas ayudando a la relajación de segmentos. Siempre tiene que haber un espacio acorde para poder movilizar, mover lo que es el mouse y desplazarlo con comodidad, evitando también la enfermedad ocupacional del síndrome del túnel carpeano, que es muy frecuente en trabajadores administrativos. ¿Qué otros requerimientos más podemos mencionar? ¿Qué otros consejos, pautas más para poder desarrollar nuestra labor remota de forma segura? Tenemos también, ¿cuánto debe ser el tiempo que se trabaje de continuo? Es decir, sentados en una misma postura. Bueno, es necesario recordar que cada 50 minutos la norma nos recomienda estirarnos, como vemos en la imagen, realizar pausas. Pausas que pueden ir de entre 5 a 20 minutos. Cada 50 minutos hay que realizar pausas. Esto tiene que ver con estiramientos, ejercicios de relajación, para poder un poquito aliviar la carga, la tensión muscular, ¿correcto? También hay que tener en cuenta la relajación de lo que es los ojos, ¿no? Los ojos de los trabajadores remotos están muy cansados, muy fatigados, dado que pasamos muchas horas frente al computador. Eso puede generarnos el llamado síndrome visual informático. Y para justamente evidenciar esto, ¿cómo se demuestra ese síndrome cuando uno empieza a tener un poco la visión borrosa, dificultad para enfocar bien los ojos, el enrojecimiento también y la resequedad? Justamente para evitar estos efectos, se recomienda también relajar la vista cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, mirar quizá a otro punto para poder disipar un poco la carga que uno tiene al estar frente a un computador. Cada 20 minutos sería bueno también realizar este ejercicio de, finalmente, mirar hacia un punto por algunos minutos para poder relajar también la vista, pestañear bastante, también es algo que puede ayudar mucho a poder humedecer siempre los ojos y evitar la resequedad. También tenemos requerimientos técnicos para la aplicación de un trabajo remoto. En cuanto, por ejemplo, al uso de audífonos, es importante, de hecho, el uso de audífonos, sobre todo en conversaciones, ¿no? En la imagen vemos, en la imagen de la izquierda vemos algo interesante, ¿no? Tener el teléfono, la bocina del teléfono apoyada en el cuello puede generar dolores terribles a nivel del cuello. Cómo podemos mantener la privacidad y al mismo tiempo mantener un confort justamente usando audífonos, de tal forma que podemos evitar distracciones en nuestra área de trabajo. Como vemos en la imagen, evitamos esas posturas incómodas a nivel del cuello. A la derecha también vemos recomendaciones importantes de índole ya informática. Por ejemplo, la velocidad del mouse. Importante contar con estos mouse LED que son, que tienen un poquito más de velocidad, de tal forma que minimizas los movimientos de muñeca. También en cuanto a nuestros documentos, ¿por qué no gestionar accesos directos a los documentos frecuentes de tal forma que evitamos el estar, pues, quizá dilatando tiempo en lo que es buscar nuestros documentos? El ajuste del brillo, el tamaño de la letra también es importante para poder leer los textos de forma cómoda, ¿no? Siempre una letra, un tamaño de letra apropiado que permita finalmente no exigir demasiado la vista y lograr un confort en el trabajo. ¿Qué más temen? Bueno, sabemos que existen muchas condiciones para poder realizar el trabajo remoto, pero muchas de ellas no son recomendables. Como hemos mencionado, muchos nos hemos tenido que adaptar a las labores remotas trabajando desde nuestro mueble, desde nuestra cama, desde nuestro comedor y definitivamente estos lugares no son adecuados para realizar una labor remota. Tenemos que ambientar un lugar en nuestra casa especialmente para hacer nuestras labores remotas. Dentro de lo posible, conseguirnos una silla ergonómica, poder finalmente ubicar un espacio calmado, que no haya ruido, que no haya distracción, ahí poder colocar nuestro equipo de cómputo y desarrollar nuestras labores remotas. Recordando una vez más el tema de las pausas activas cada 50 minutos para poder relajar una vez más la tensión muscular y evitar, evitar, como hemos mencionado, el desarrollar trabajo en el mueble, en la cama o en otras áreas que van a finalmente dañar nuestra columna. En cuanto al estrés, el estrés laboral es algo que también afecta en este tiempo de pandemia afectado mucho en el contexto COVID, así que qué importante el tema de las pausas. Estas pausas activas que vamos a hacer en nuestras labores no deben implicar un trabajo doméstico. Las pausas que hagamos cada 50 minutos no es para irme a lavar los platos, no es para irme a cocinar, no. Hay que tener en cuenta que esas pausas tienen que ser justamente para relajarse, para distraerse. Es importante mantener nuestros hábitos alimenticios, tres comidas al día. Es importante también mantener nuestro vínculo familiar. Eso implica que no comas dentro de lo que es tu área de cómputo, para justamente ahorrarte ese tiempo, poder distraer, disipar la carga de estrés que uno lleva. Haz una pausa para que te ayude a retomar la concentración. Si hay posibilidad, exponte un ratito al sol, siempre es bueno recibir la vitamina D que nos da el sol. Es importante para la piel también. Y planifica qué harás cada día. Siempre la planificación. Siempre es bueno en una labor remota para evitar el estrés, tener una agenda, tener una planificación de lo que vamos a desarrollar a lo largo del día. Tengamos en cuenta que al finalizar la jornada, cosas buenas que nos pueden ayudar justamente a reducir el estrés a nivel de trabajo es que en este confinamiento, en este tiempo de pandemia, hay que buscar apartar tiempo justamente para el vínculo familiar. Qué importante, ¿no? Dentro de lo que son las recomendaciones para el cuidado de la salud mental está el pasar tiempo, desconectarse del trabajo, lo que se llama la desconexión digital, desconectarte de los equipos electrónicos y pasar tiempo en familia desarrollando actividades físicas, por ahí algún deporte, algunos juegos, limitar el tiempo que pasamos con la tecnología, ¿no? No informarnos demasiado con las cosas malas que se ven en las noticias, además de pasar tiempo con los que más queremos. Esto puede ayudar a aliviar el estrés. Estos son buenos consejos de seguridad que te damos para que puedas desarrollar tu labor remota de forma segura. Como hemos visto hasta aquí, estimados alumnos, hay diferentes consejos y pautas que hay que considerar para desarrollar de forma efectiva nuestra labor remota. Esperamos reencontrarnos nuevamente en un próximo curso. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.